Aplausos Quiero sumarme a las palabras de Michel Brunet a propósito de lo encantados que estamos de estar aquí, de las felicitaciones a esta maravillosa iniciativa y también desde el punto de vista del agradecimiento de los que estamos acá. ¿Cuándo yo iba a ir a la Antártida? ¿Cuándo yo iba a conocer estas maravillosas personas y extraordinarios investigadores con quienes me encontré? ¿Cuándo iba yo a compartir un panel con Michel Brunet? Es muy difícil hablar después de Michel Brunet, yo lo sé. Pero bueno, ya que estamos en ese tono futbolístico y yo estoy vistiendo la celeste, siempre es así, siempre los rivales juegan mejor, siempre son más que nosotros. Y nosotros entramos a la cancha con la convicción de que, bueno, de que algo se puede hacer y a veces ganamos y a veces no, porque así es el deporte. Pero bueno, creo, entonces, en resumen, estoy muy honrado, y más que honrado, estoy encantado de estar acá, ¿no? Ojalá esto no se terminase más, ¿no? Parece esas fiestas que uno no quiere que terminen. Y bueno, y allá vamos, allá vamos. Quería hablar de la sexta extinción, va a tener cuatro partes la presentación, voy a tratar de... porque además, como si fuese poco, ocupó todo mi tiempo, ¿no? Eso es un abuso, verdaderamente. Bueno, la primera parte es, ¿qué quiere decir esto de la sexta extinción? Y bueno, la sexta extinción quizá tenga que ver con esta escena que está representada en el Museo de la Plata, un cuadro figurativo de personas descuartizando un gliptodonte, estas especies de grandes armadillos, pero del tamaño de un pequeño automóvil. Y esa sexta extinción es a partir de esta evolución de la biodiversidad, que es obra de ese extraordinario investigador que se llamaba Jan Sepkowski y que, por desgracia, falleció siendo todavía joven, con 50 años, cuando tenía mucho para darnos y que además era una bellísima persona. Pero nos dejó ese estudio sobre la evolución de la biodiversidad medido en el número de especies. Ese es un hallazgo importantísimo, ¿no? Ese es un estudio que transformó la paleontología de filatelia en ciencia. Así, yo lo digo con esa radicalidad. Como siempre, las caricaturas no son verdad, pero eso es lo que quiero decir, ¿no? A partir de acá, la paleontología sirve para que estudiemos la biodiversidad. Para que, ustedes saben que, a mí me gusta decir que el pasado, excepto el primer instante del Big Bang, ese al que ayer se refería Paul Davis, de una trillonésima de segundo, bueno, después de ese momento, todos los momentos de la historia del universo han sido futuros. Por eso, los que estudiamos el pasado, nos sentimos autorizados a hablar del futuro, porque tenemos una colección de futuros a la que referirnos. Y bueno, ahí tienen las cinco extinciones que ya fueron mencionadas, no voy a abundar, les agradezco al expositor anterior y al moderador que me hayan ahorrado ese tiempo, pero quiero decirles, sí, yo les adelanto el final, el asesino es el mayordomo, los humanos tenemos mucho que ver, hay una sexta extinción y los humanos tenemos mucho que ver. ¿Y es porque somos malvados? No, mantenemos la regla del mandato darwiniano que mantiene cada especie y que intenta apropiarse de la mayor cantidad de energía y materia en los ecosistemas. Si es posible, toda la biósfera. ¿O quién de ustedes, quién, el más consciente, el ecológicamente más consciente de todos nosotros, si nuestro hijo está llorando de hambre y tenemos que matar al último huemul, ¿quién dice que no lo mata? ¿Quién se atreve? Bueno, la clave está en no llegar a ese momento, por supuesto, ¿no? Y bueno, sobre eso voy a abundar un poco más tarde. Pero antes quiero decirles que estos organismos que ustedes ven allí, abajo, como vivientes, arriba, como fósiles, fueron los más grandes contaminadores, fueron los más grandes agentes de extinción de la historia de la Tierra. Y no tenemos, esto solamente lo podemos suponer, porque no tenemos evidencia. Allá en lo profundo del precámbrico, estos organismos que son algas azul verdosas, que crecen y emiten un musílago, que las partículas le cierran y tienen que volver a crecer para acceder a la luz, tienen una característica metabólica que se transformó en una enorme ventaja. Tienen un metabolismo que hace fotosíntesis, cuyo subproducto es liberar oxígeno. El oxígeno es un veneno. Cuando uno quiere limpiar, o sea, dejar sin materia viva, tira algo que oxida, ¿no? Como cloro, o como se llame, bleach, o no sé cómo se dice en francés. Bueno, el oxígeno, entonces, es un veneno, es un terrible veneno que nosotros tenemos que moderar en nuestro consumo para que nos ayude a nuestro metabolismo, que nuestro metabolismo es aeróbico, y si no fuese aeróbico no podría ser, porque estos organismos se encargaron de dejar a la atmósfera llena de oxígeno. El oxígeno es un veneno. Fíjense cuando los enamorados se dicen el uno al otro, sos como el aire que respiro. Las cosas que se están diciendo, ¿no? Bueno, entonces, esa fue posiblemente una extinción extraordinaria. Otras extinciones, como ya se mencionaron acá, de las otras cinco, se deben a impactos extraterrestres. Esa es una imagen, una representación de la Biblia en un antiguo códice, pero representa muy bien esta idea del meteorito impactando y llevando a la extinción, por muchos efectos secundarios, a un gran número de especies. Y tenemos la sexta extinción, que hace poco se nos llevó al último individuo de la subespecie del norte del rinoceronte blanco, en África. Y como decía Jane Lubchenco hace un momento, o era Bernal, uno de los dos, ahora no recuerdo, dijo que la tierra va a sobrevivir, la vida va a sobrevivir, quizás no sobrevivamos nosotros, que nos importa bastante. Y si sobrevivimos en un mundo sin rinocerontes blancos, yo voy a sentir que somos más pobres, ¿no? Aunque tengamos para comer. Entonces, a partir de los trabajos recientes, se introduce este concepto de la defaunación, de la pérdida de diversidad faunística, pero también florística, en el antropoceno, es decir, en aquel intervalo de tiempo en el cual los humanos tenemos un impacto muy grande en el medio ambiente. Y bueno, estos estudios, también en el año 2004, se publicó un artículo en Science en el que se evaluaba por primera vez, a escala de muchos datos, el destino de las especies. de grandes mamíferos al final del Pleistoceno. Como ustedes saben, hasta hace no mucho, en términos geológicos, habitaba en la Tierra un gran número de mamíferos gigantes, muchos de los cuales, como se ve en la gráfica, lamentablemente están desaparecidos. La causa, el número, es el número de especies de grandes mamíferos extinguidos en cada uno de esos continentes. El color rojo hace referencia a que la causa más probable era en 2004 el impacto humano. El azul es el cambio climático. Y el marrón, con que está... El marrón no es un color lindo, ¿no? Bueno, el marrón lo asignan a América del Sur como que no se sabe mucho. Y eso yo lo consideré un desafío. Me estaban diciendo a mí y a muchos otros, ustedes, paleontólogos y arqueólogos sudamericanos, no están trabajando lo suficiente. Ah, sí, ahora vas a ver. Bueno, recientemente se publicó este artículo, voy a pasar rápidamente antes de que el moderador empiece a mirarme como que me estoy demorando mucho. En este artículo se demuestra, hay unos códigos de colores de la extinción de grandes mamíferos en el de arriba y el cambio climático en las ilustraciones de abajo. Y no se encuentra una correlación entre la intensidad de la extinción y la intensidad del cambio climático en el Pleistoceno. La otra causa importante que se ha manejado desde siempre es la presencia humana, es el impacto humano. Y a ese voy a referirme. Pero antes déjenme hablarles un segundo. Ya que estamos en un ambiente político, yo quiero hacer algunas consideraciones políticamente incorrectas. No, no, ahora se ríen, pero dentro de poco no se van a reír. Bueno, acá tienen el cambio climático a lo largo de los últimos 65 millones de años. Vean que para tomar los últimos, bueno, podemos ver que hace unos 60 millones de años la temperatura promedio era 12 grados, se infiere mayor que la actual. Y a la vida no le pasó nada. Y cuando escucho estas excelentes charlas que tuve el privilegio de presenciar hace un rato de las tendencias de largo plazo, los paleontólogos decimos ¡Ja, ja, ja! Largo plazo. ¿No? Nosotros trabajamos en el largo plazo. Y en el largo plazo se ven unas variaciones climáticas extraordinariamente más importantes que ahora. Es, reivindico de esta manera, como una reivindicación gremial, profesional, que en los estudios del cambio climático y todas las tendencias de largo plazo es imprescindible que haya paleontólogos. Y es extraordinario que, dentro de las muchas virtudes que ha tenido el Congreso del Futuro, es que nos hayan invitado a nosotros, que no solamente estamos disfrutando de su hospitalidad, sino que estamos compartiendo con ustedes este otro enfoque. Entonces, cambio climático. Posiblemente esa no fue la causa de la extinción del Pleistoceno. Y lo políticamente incorrecto que quiero decir es que, a pesar de que este impulso para estudiar el cambio climático y el calentamiento global ha llevado a una extraordinaria colección de datos y que personas brillantes lo expresan de esa manera, con tanta sabiduría, y que ha llevado a la colección de un número importantísimo de datos, yo les confieso que no estoy del todo convencido. Y digo esto como saliendo del armario. Porque muchas veces se considera políticamente incorrecto en base a consideraciones políticas, que yo no soy ingenuo y sé que existen, y Jane mencionaba. Pero, ¿por qué vengo a todo esto? Y por supuesto que utilicé la broma para decir, ah, ¿qué cambio climático me están hablando? Este es un cambio climático. Porque yo creo que aquello que es bueno, que es sólido, que es fuerte y verdadero, uno hace una broma y la resiste. A mí me parece que en ciencia, por supuesto, apelamos a emociones y a formas de decir y a... Y bueno, en particular yo era ese gordo que hacía chistes en las reuniones antes de ser profesor. Ahora que soy profesor, sigo siendo la misma persona, ¿no? Apelo a ese mecanismo. Y por eso quiero rendir un breve homenaje a mis correligionarios que entregaron la vida. Y Jane está escéptica con respecto a eso, pero mis correligionarios que entregaron la vida... Dentro de un rato, cuando termine esta sesión, voy a conversar con Jane y quizá hablemos de... Y ella me va a dar una paliza de conocimiento, por supuesto. O con Bernal también, voy a sufrir una gran derrota a pesar de vestirla celeste, porque ellos saben mucho más. Pero yo voy a decirles mi opinión y quizás, quizás en mi ignorancia yo pueda decir algo que a ellos les sea útil para progresar y quizás hoy vi en las presentaciones, yo estaba de acuerdo con muchísimas de las cosas que ellos decían. Hay algunos aspectos que no... O sea, así funciona la ciencia. Y ese es un mensaje que nosotros los científicos tenemos que dar. Me parece importantísimo ese mensaje de tolerancia y humanismo que la ciencia tiene, que los desacuerdos... La tolerancia. Tolerancia no quiere decir, bueno, está bien, te aguanto porque no tengo más remedio. Quiere decir buscar activamente la contradicción del otro porque el que te contradice es tu colaborador, es tu mejor colaborador. Aquel que destaca un aspecto que no habías tenido del todo en cuenta. Por supuesto hay todo tipo de científicos, ¿no? A algunos les gusta más recostarse en el paradigma, a otros son más osados, cada uno lo hace de su manera y todos, todos hacemos nuestra contribución a ese edificio de la ciencia, siempre desde este punto de vista de que el que piensa diferente no es un enemigo para nada, es el mejor colaborador. Y quiero destacar que yo no solamente soy Charlie, también soy Ahmed. Ahmed, un musulmán, policía francés que entregó la vida para enfrentar a otros musulmanes que estaban atacando a personas inocentes. Estaba cumpliendo con su trabajo y ese es un mensaje que también quiero destacar. Y quiero destacar también con bastante emoción que yo soy la Saná, yo también soy la Saná. Este era un pobre empleado, un inmigrante ilegal que trabajaba en el supermercado judío de Bancén y que hizo huir a varios judíos que eran clientes de ese supermercado. haciendo que la tolerancia y el amor por los semejantes fuese más fuerte que su propia convicción musulmana. Este también es musulmán. No nos olvidemos de la Saná. Yo soy la Saná. Y vamos a la segunda parte. Aquello que sé un poco más, voy a dejarme de estas reflexiones en un ámbito político, en la presencia de políticos demostrando esa osadía que les decía que yo tenía. La extinción de la megafauna y la conexión prehistórica de América son dos asuntos que están íntimamente ligados porque la historia oficial dice que los humanos llegaron a América a través de un puente emergido en momentos de mar bajo, 120 metros más bajo que ahora. El mar subió 120 metros en pocos siglos. De nuevo, eso es un cambio climático. Y cuando se derritieron suficientemente los hielos, los contingentes humanos penetraron en América, en lo que hoy son los Estados Unidos contiguos, en el continente norteamericano. Hace esa antigüedad, 12.000, 11.500 años. No millones, ¿eh? 12.000 años. ¿Ustedes entienden eso? Millones, miles. ¿Vieron que los economistas hablan de millones de dólares? Con la misma soltura, los paleontólogos hablamos de millones de años. O también podemos decir que esos 540 millones de años desde que hay abundante vida registrada, ¿no? Presente en el registro fósil, se podría volverme muy moderno y hablar en gigasegundos. Estaría bien, ¿verdad? Bueno. No, pero voy a seguir hablando en 11.000 años. Esta es la historia oficial de la colonización de América. ¿Y qué fauna encontraron acá en América del Sur? Una fauna rarísima compuesta de muchos mamíferos gigantes, gliptodontes, perezosos terrestres de varias toneladas, el tigre de dientes de sable, que habrán visto, que se llama Diego en la película de Hollywood. Pero el Diego, el Diego es el esmilodon fatalis de América del Norte, que pesaba solamente 200 kilos, mientras que el esmilodon populator, que es la especie de Sudamérica, llegaba a 400 kilos. Pero claro, Hollywood está allá. Entonces ellos hicieron la película y está muy bien, ¿no? La culpa es nuestra de no hacer nosotros más películas con nuestra megafauna. No, no, pero yo no tengo, no padezco ningún nacionalismo. Bueno, en el fútbol sí. Aparte del fútbol, no padezco de ningún nacionalismo. Y, bueno, si el que quiera saber más, entre diapositiva y diapositiva hay una imagen que ustedes no ven, pero que dicen compren el libro de la megafauna. Pero acá lo tienen explícitamente para que no crean que solamente hago trampas. Bueno, esta megafauna le llamó la atención a Darwin, de hecho fue su primera influencia para su teoría de la evolución por selección natural. Y él mismo se cuestionó por qué ya no está. Y quizás ya no está porque esa megafauna está acompañada de ese pequeño mamífero que está ahí a la derecha, cuya apariencia no nos debe engañar. Ese somos nosotros. Puede ser que haya estado menos vestido y que algunas características físicas hayan sido un poco diferentes, pero somos sapiens, somos nosotros. Nosotros quizás hayamos tenido que ver en que se hayan extinguido estos grandes mamíferos y nosotros mismos somos los responsables de que hoy en día la diversidad enfrente la crisis que enfrenta. Que ni siquiera podemos evaluar porque como decía Michelle, no sabemos cuántas especies hay todavía. Bueno, y la extinción de los grandes mamíferos, por si hiciese falta más evidencia, vean, esa es la proporción de especies de más de 50 kilos extinguidas en esos continentes. 13% en África, 40 y pico en Europa y Australia, tres cuartas partes en América. Ese es, casualmente, el recorrido de la humanidad. Hay megafauna en África porque lo veo grandes animales africanos nos reconocen como depredadores y no nos desprecian por nuestro relativamente pequeño tamaño. Saben que somos peligrosos, entonces nos atacan o huyen. En otros continentes, lo que se dice es que posiblemente la fauna era atacada por contingentes humanos con mejor tecnología de caza y esos individuos, esos animales, eran inocentes con respecto a la peligrosidad de ese pequeño mamífero que está allí hacia la izquierda. Y bueno, recientemente se empezaron a encontrar lugares más antiguos con presencia humana en América, 15.500 años, hay un yacimiento en Texas, en el sur de Estados Unidos. Y también, Monteverde creó un gran impacto en su momento, inclusive hay un nivel, a pesar de que los propios investigadores no están del todo convencidos, pero puede haber un nivel mucho más antiguo. Y hay otro también en Piauí, que es en el norte de Brasil. ¿Ven la imagen? Es una pintura rupestre de una persona cazando un gliptodonte. Es una representación extraordinaria, ¿no? Y esa está en el mismo lugar, aunque posiblemente esas pinturas sean más recientes. Y digo esto porque en realidad las evidencias de la interacción entre humanos y megafauna son muy escasas. Y por eso es que me invitaron a mí porque nosotros hace poco descubrimos un sitio que presenta esas evidencias en un lugar cercano a la ciudad de Sauce, ahí lo tienen en el mapa de Uruguay, bastante próximo a Montevideo, a treinta y pocos kilómetros de Montevideo, cercano a la ciudad de Sauce, que por cierto es donde nació el prócer uruguayo José Artigas. Y bueno, es un arroyo que en verano se transforma por la seca normal del verano en un collar de lagunas, en una de las cuales en el año 97 cuando la seca era especialmente fuerte fue desecada completamente por los agricultores locales para regar sus cultivos. En el fondo de la laguna la naturaleza develó sus tesoros, encontraron gran cantidad de huesos de animales gigantes. la gente de campo conoce de anatomía de los animales porque trata con ellos todos los días y enseguida se dieron cuenta de que no eran animales domésticos, entre otras cosas porque los fémures tienen casi un metro, ¿no? No hay vaca de ese tamaño ni siquiera en Uruguay. y ese material fue colectado por estudiantes y profesores porque nos llamaron a los paleontólogos profesionales y estábamos de licencia porque era enero coincidió así y lo rescataron estudiantes del colegio local con sus profesores y eso quedó en condiciones más o menos apropiadas o más o menos inapropiadas en el colegio y allí fue que un colega español vio unas marcas en una clavícula y las identificó como que posiblemente y que era posible que fuesen hechas por herramientas humanas. Entonces mandamos a datar ese material y nos dio una antigüedad inconcebiblemente alta. Entonces dijimos bueno, vayamos a publicarlo ya que esto es tan inesperado aunque sea preliminar y las reacciones no fueron del todo favorables entre otras cosas nos decían con toda razón que cuál era el contexto cómo se ubicaban los huesos y bueno muchas de esas preguntas no las podíamos responder porque no habíamos excavado nosotros. Entonces empezamos una obra primero a mano y después cuando vimos que el trabajo era demasiado apelamos a maquinaria pesada para abrir otro curso del arroyo poder bombear el agua y excavar. Y ese es el lugar en marzo de 2011 14 años después del primer hallazgo pudimos volver a excavar después de vencer unos cuantos obstáculos porque la ciencia es obra de personas y las personas tienen virtudes y hay defectos. Y bueno pero pudimos volver a excavar y después de algunas campañas todo eso fue lo colectado. Contra la derecha tienen la colecta original de los estudiantes la enseguida hacia la izquierda es la de 2011 y esta fue en enero de 2012. En total colectamos más de mil piezas y hay miles y miles por colectar y no sabemos hasta dónde sigue el yacimiento por abajo de las barrancas que lo cubren. O sea seguramente me voy a morir ahí. Voy a espero que dentro de mucho después excavar muchas veces pero es el hallazgo de mi vida por eso aproveché esta oportunidad de hablar de la sexta extinción contrabandeando este tema que por supuesto que me apasiona ¿cómo no voy a compartir esto con ustedes? Porque además el yacimiento ese no solo es tan impresionante sino que la antigüedad fue corroborada después de hacer muchas dataciones en materiales muy diferentes hueso madera con distintos procedimientos distintos laboratorios y es consistente la edad entre 27 y 30 mil años y lo más interesante es que ahora las marcas después de aquel hallazgo preliminar hay tecnologías muy buenas que nos permiten hacer reconstrucciones tridimensionales esas marcas vean sobre todo la foto acá abajo a su izquierda cada arqueólogo que lo ve dice ah eso son marcas y yo le digo pero tienen 30 mil años entonces no puede ser eso es una reacción desde el paradigma y es comprensible miren que yo no critico eso porque con cuántas otras cosas yo haré lo mismo lo que pasa es claro ahora me tocó ser el que desafía y es interesante ver como en la ciencia uno lucha permanentemente contra los prejuicios pero los prejuicios existen porque los científicos somos personas como los zapaderos los taxistas los senadores entonces ahí tienen una reconstrucción tridimensional de una marca que bueno les voy a ahorrar pero las características son las que tienen las que dejan las herramientas al final les voy a dar una página web para que vean el detalle en particular la línea clara era la superficie original del hueso antes del corte esto es una visión de la sección y ven que al lado del corte sobrepasa la línea original eso se llama el efecto hombro y es bastante característico de las marcas de las herramientas a diferencia de otro tipo de marcas como estas que son de pisoteo que son mucho más llanas no tienen efecto hombro tienen forma de U son más amplias y menos profundas ahí las tienen una al lado de otra para que puedan compararlas bien y bueno y hay otras evidencias en un calcaño que es el hueso del talón hay una hendidura que una vez hecho el molde muestra que una forma muy punzante entró allí en un hueso que por lo demás está impecable ¿no? eso es otra evidencia que nosotros presentamos como de presencia humana y en este caso apuntando ya no al carroñeo de un animal que se encontró muerto sino a a la casa ¿no? ahí tienen otra marca muy grande en una vértebra ven que el resto de la superficie está impecable hay lascados la proporción de los huesos recuerda lo que se llama consumo gourmet en yacimientos de arqueológicos con bisontes en América del Norte la representación de la población es los adultos en flor los yacimientos habituales están compuestos sobre todo de juveniles y viejos que son los que cazan los depredadores los humanos somos un depredador diferente porque no cazamos al más débil sino al más rico por eso yo soy un gran carnívoro tengo autoridad de lo que estoy hablando y en este yacimiento están sobre representados justamente los adultos en flor y además ¿qué esperarías encontrar en un yacimiento que tiene tantos individuos y tantos huesos que fueron procesados con herramientas? las herramientas y entonces yo tengo que decir bueno esa es una debilidad de nuestro yacimiento se encontró una herramienta clara más allá de toda duda razonable que es esa un raspador que tiene una superficie que vista el microscopio electrónico se ve un micro pulido que es propio del raspado ¿no? del uso del raspador para en particular se interpretó eso como que raspó cuero seco eso dicen los los que saben que trabajan con nosotros lo publicamos en una revista bastante prestigiosa cuando llegó este correo electrónico con la palabra clave fue el momento de escorchar a la veuve clicó y luce así que luce muy bonito en realidad y bueno en el número que está por salir ahora en enero en American Antiquity ¿no? para que vean que osado que soy que fui a tocar al león en su guarida hice un análisis estadístico de la proporción de las características que estudiamos en las marcas según su origen basados en bases de datos experimentales y bueno hay una probabilidad asociada a cada una de esas características antes de que me mire mal el moderador voy a pasar rápidamente les pido por ahora que me crean pero después por favor consulten la bibliografía y bueno ahí tienen las proporciones de esas características según las marcas hayan sido hechas por herramientas o por el pisoteo como son probabilidades independientes una marca que tenga esas tres características tiene aquella probabilidad 1,3 en mil de marcas que tengan las tres características son hechas por pisoteo y no por herramientas nosotros estudiamos 15 marcas si son probabilidades independientes entonces es 1,3 por 10 a menos 3 a la 15 ustedes saben que el número es ese es grande o sea es chico es así recuerda lo que decía Paul Davis ayer de cuánto costaba un segundo de sol pero al revés esto la probabilidad es muy baja esto es otro argumento que nosotros tenemos a favor de que las marcas efectivamente son hechas por herramientas pero esto es la verdad de ninguna manera de ninguna manera yo no me voy a pelear con nadie que me diga no, no me parece no me convence voy a tratar de convencerlo y voy a escuchar atentamente esos argumentos porque me parece que es crucial que contribuyan con esa crítica racional a mi trabajo y yo poder responder con mis propios argumentos racionales entonces creo que me gané todavía unos minutos para unas reflexiones finales de por qué esa fauna ya no está como les dije aquel otro mamífero bípedo puede haber tenido mucho que ver y sigue teniendo que ver en la pérdida de la diversidad quizás los paleoindios como se llaman esos grupos primitivos acá en América hayan sido decisivos en llevar esa fauna a la extinción eran malvados de ninguna manera no sabían no es justo acusarlos de la extinción porque no les llegaba un twitter diciendo miren que del otro lado de la cordillera quedan muy pocos cuiden los que hay ahí nosotros la civilización moderna los humanos que vivimos hoy en día no tenemos esa excusa nosotros tenemos el deber de encontrar ese milagroso equilibrio como se decía hace un rato entre el desarrollo de la sociedad humana y la armonía con la naturaleza y el cuidado de la diversidad nosotros tenemos esa responsabilidad la tenemos los científicos la tienen los políticos la tienen sobre todo cada uno de nosotros la tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos si seguimos haciendo estos esfuerzos yo soy muy optimista yo soy muy optimista yo creo que bueno hoy en la presentación de Jane Leuchenko se mostraron reales motivos de optimismo que gente que encuentra ese delgadísimo equilibrio esa vigésimo quinta dimensión del problema y llega a una solución que siempre va a ser transitoria siempre va a estar en tensión una cosa con la otra pero me parece que debemos encontrarla y en contra del mito del buen salvaje porque el salvaje es un canalla igual que el humano moderno canalla o sea egoísta que quiere quiere las cosas para sí pero los humanos modernos tenemos el deber de hacer las cosas diferentes porque la extinción no se debe a un meteorito ni se debe a una ventaja metabólica se debe al cerebro el motor de nuestra evolución es la inteligencia quizás esa misma inteligencia que nos llevó a predominar a tal extremo que estamos poniendo en riesgo que estamos llevando a la biodiversidad actual a una crisis similar a la de los meteoritos quizás quizás si hacemos las cosas bien si más eventos como este se repiten si los científicos nos podemos comunicar con el público si los políticos nos oyen y buscan nuestra opinión los científicos no nos creemos que tenemos la última palabra porque también debemos mantener nuestro lugar y hacer el aporte sin esperar que estamos diciendo la verdad revelada porque la verdad revelada precisamente en ciencia existe si hacemos todo eso yo creo yo soy optimista yo estoy seguro de que vamos a avanzar y entonces quizás podamos decir que esos grandes mamíferos que nos dan esa lección no se hayan extinguido del todo aplausos vamos a avanzar